Nunca tuve quejas hasta ahora Pensé que tú eras la persona con la que me quedaría Por el resto de mis días Todo lo que me decías yo te lo creía Hasta fuiste un rato mi persona favorita Pero era demasiado bueno para ser rap Y el error que cometiste no se puede perdonar Ibas tan bien que parecías justamente el amor de mi vida Tus besos, tus abrazos tan perfectos se sentían Ese final cobarde yo no me lo merecía Ibas tan bien pero hoy que soy tu ex Juro que no te recomiendo Según tú eres bueno y juegas con los sentimientos Me hubieras avisado para no perder mi tiempo Espero que si un día te enamoras Se te devuelva lo que estás haciendo Ya que eres tan bueno para mentir Dime qué voy a decir de ti Cuando me pregunten por qué terminamos Tal vez que era demasiado bueno para ser verdad Y el error que cometiste no se puede perdonar Ibas tan bien que parecías justamente el amor de mi vida Tus besos, tus abrazos tan perfectos se sentían Ese final cobarde yo no me lo merecía Ibas tan bien pero hoy que soy tu ex Juro que no te recomiendo Según tú eres bueno y juegas con los sentimientos Me hubieras avisado para no perder mi tiempo Espero que si un día te enamoras Se te devuelva lo que estás haciendo Oh, 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 oh Amén.